Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana. Y los invito a ver el resumen del Quién es quién en las mentiras de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. Entonces, ¿cuánto, señor presidente? Esta es la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, del 14 de diciembre de 2022. Pero antes de iniciar, me gustaría como poblana extender mi más sentido pésame a la familia del gobernador Miguel Barbosa Huerta, a doña Rosario, a sus hijos y a todos sus seres queridos. Un abrazo fraterno. Y vamos a iniciar con la sección. Se desquicia la oposición por plan B de reforma electoral enviada por el presidente. En radio, televisión y prensa escrita, así como en canales de YouTube y periódicos digitales, sigue a todo la campaña emprendida para difundir mentiras en torno a la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión. En la última semana, los ataques y las mentiras han arreciado. Los argumentos son las mismas falacias. Que si el Poder Ejecutivo quiere secuestrar un organismo autónomo, que el plan B de la reforma era una venganza, hecha con el hígado, como dijo Sergio Sarmiento en Reforma, que si la reforma busca allanar el camino a una reelección o a una elección de Estado. Como publicó en el financiero Enrique Cárdenas. También una misión electoral de la OEA acusó falsamente al presidente López Obrador de querer modificar el árbitro electoral independiente. Y bueno, ya sabemos, por ejemplo, Ciro Murayama declaró que la reforma es una venganza política. También mémoros de la oposición en el diario Reforma acusaron de inconstitucional la reforma electoral. Pero ya Lorenzo Córdoba fue más allá, quien es consejero del INE y quien también tiene eco de algunos, como Julen Redmentería, Emilio Alvarez y Casa y, por supuesto, Claudio X. González, quienes insistieron en que se pone en riesgo la democracia. Todos así, al unísono, repiten el mismo discurso. Mauricio Merino mintió al afirmar que con el recorte el personal del INE en el territorio sería sustituido, escúchelo bien, por personas de Morena. Ya, o sea, no tienen límites, eso por supuesto que es falso. Todos los días se publican mentiras sobre la reforma electoral, pero no se tocan los temas de fondo que los ciudadanos deben conocer, como, por ejemplo, la reducción de recursos en el costo de las elecciones por seis mil millones de pesos y del aparato administrativo del INE sin afectar sus tareas sustantivas. Aquí mostramos en la pantalla una gráfica de cómo es más caro el voto en México que en otros países de América Latina. Por ejemplo, vemos, esto está en dólares, en México cuesta siete dólares con 61 centavos y en países como Chile y Colombia cuesta menos de un dólar. Sin embargo, eso no se dice y los diarios prefieren publicar en sus portadas, como estamos viendo aquí en la pantalla, mentiras un día sí y al otro también. Vean, nada más les pusimos aquí en la pantalla más o menos dos semanas de cobertura con lo que tiene que ver de la reforma electoral y no solamente fueron portadas, sino también fueron notas periodísticas, columnas de opinión, editoriales en radio y televisión, pero para eso vamos a mostrarles en este momento un video de cómo se editorializan los medios y se fija una postura, esto por supuesto que sin datos, sino con descalificaciones que se propagan con la intención de confundir a los ciudadanos. El famoso Plan B es una iniciativa que ha salido del hígado, del hígado del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay otro propósito en la iniciativa más que debilitar, golpear al Instituto Nacional Electoral. De hecho, en las muchas páginas que tiene esta iniciativa, se señala que el Instituto Nacional Electoral es uno de los ejemplos ejemplos más nocivos de lo que los gobiernos neoliberales determinaron como proliferación de instituciones descentralizadas y autónomas. En vez de garantizar elecciones libres, confiables, democráticas, auténticas, dice, ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el uso del gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales. Bueno, pues si fueron tan fraudulentas las elecciones realizadas por el INE, ¿cómo es posible entonces que aceptemos el resultado de las elecciones de 2018 y de 2021 en que ganó Morena? López Obrador se quiere apoderar del INE. López Obrador quiere ser él quien determine quién va a ser el próximo presidente o presidenta de México y no los ciudadanos, que no seamos nosotros. Y entonces, la reforma electoral a López Obrador, la reforma en la Constitución, fue bateada. Revivió la alianza opositora. PAN, PRI, PRD, juntos otra vez, batean con MC también, batean la reforma constitucional electoral de López Obrador, pero luego, luego, ya tenía López Obrador su plan B, que de todas maneras le pega al INE. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de fondo de López Obrador. Él no quiere un árbitro imparcial. López Obrador advirtió desde lunes que al INE sí lo iba a tocar. Yo creo que si la reforma mataba al INE, la constitucional, esta lo quiere dejar inválido. Así de grave es. Es decir, está vivo el INE, no pudieron acabar con un instituto que en la Constitución aparece como autónomo, pero le están cortando las piernas, las manos, y eso puede comprometer las funciones que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral. Oiga, señor Claudio, aprovechando que lo tenemos aquí nada más, hay una de las cosas que se señala que, de alguna manera, usted ha encabezado este movimiento ante la evasión de impuestos de sus empresas, es una versión que públicamente usted nunca ha aclarado. Y estaría bueno que ya que está aquí, pues, lo aclare a las cámaras. Por favor, ¿podría? Bien, bien, amado. Sin comentario. Sin comentario. Y por favor, cheque bien sus fuentes. Yo no soy empresario, soy activista social. Gracias. En efecto, estamos ante una reforma que genera un profundo daño al Instituto Nacional Electoral y, sobre todo, a los derechos que el INE está destinado a garantizar, como son, pues, elecciones, estándares constitucionales y imparciales, dando toda la garantía a los ciudadanos. Ahora se desaparecen. No tenemos un problema electoral, pero sí tenemos un personaje que lleva 16 años diciendo que el INE hace fraudes. Ese personaje fue un candidato derrotado a la presidencia dos veces y hoy es el presidente de la República. Y no paró de repetir que el INE hace fraudes y, por cierto, pocas voces salieron a hacerle frente, Ciro. Y ahí están las consecuencias, ahí están los resultados. ¿Y también de debates que no se dieron en su momento? Bueno, se los dejamos para que ustedes juzguen. Y vamos con la siguiente. The Washington Post publica reportaje con mentiras sobre supuesta destrucción de tesoros arqueológicos en un tramo del Tren Maya. Ya lo había mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento y en este momento la vamos a desmentir. El diario estadounidense de Washington Post pidió a través de su corresponsal Kevin Seif documentar la labor de campo del INE en el proyecto del Tren Maya, lo cual ocurrió pues el INE le proporcionó información de los frentes de excavación, de los procesos de investigación vinculando al salvamento arqueológico en el Tren Maya. Todas las facilidades. Seis meses después, The Washington Post publicó un reportaje con el título Destruyendo tesoros mayas para construir un tren turístico, lo cual es absolutamente falso. Sorprende la falta de ética y veracidad por incluir datos erróneos, imprecisos o mal interpretados, por falsar declaraciones, por omitir información relevante y, sobre todo, por revelar una posición parcial, tendenciosa y prejuiciada, que sin miramientos descalifica el largo trabajo realizado por profesionales de reconocida trayectoria y prestigio en su ámbito de conocimiento, una verdadera falta de respeto. Vamos por partes. En el caso del Tren Maya, el salvamento se basa en una metodología que emplea recursos tecnológicos de vanguardia para responder con mayor eficiencia al reto de investigar y proteger los monumentos arqueológicos localizados en el trayecto del sistema ferroviario, es decir, los siete tramos. Contrario a lo que afirma The Washington Post, la clasificación se basa en una metodología innovadora y en los más altos estándares de calidad internacionales para la intervención y diagnóstico de patrimonio en obras de infraestructura. El INA, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la FONATUR y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de los consorcios constructores, han realizado las modificaciones necesarias al proyecto del tren para garantizar la preservación del patrimonio arqueológico. Gracias a estos trabajos de salmamento se han recuperado información valiosísima y se han obtenido relevantes hallazgos, los cuales han sido salvaguardados con técnicas de protección aprobadas por el Consejo de Arqueología del INA y han quedado registrados con tecnología de punta que permitirá a los especialistas su estudio durante las próximas décadas. Los bienes muebles recuperados se encuentran resguardados y actualmente son estudiados y restaurados por especialistas del proyecto. En el proyecto del Tren Maya, por primera vez en México, se ha implementado de forma sistemática la conservación in situ de los monumentos a través de terraplenados con geomaya, muros de tierra armada y pivoteos. Procedimientos que han permitido garantizar la preservación de más de mil 90 monumentos que se encuentran en el derecho de vía del tren, insistimos, de los siete tramos. Cabe señalar que estas medidas han permitido atender recomendaciones expresadas por organismos internacionales como la UNESCO. Asimismo, únicamente en siete casos se han implementado medidas excepcionales para reubicación de monumentos. Queremos reiterar esta mañana el Tren Maya respeta el medio ambiente y el patrimonio arqueológico de la cultura maya. Se han preservado 31 mil 306 bienes inmuebles, cimientos, basamentos y albarradas, más de mil cuevas y cenotes, más de 700 mil fragmentos de cerámica, 463 osamentas y 576 vasijas. Además, se invierte en mejorar 26 zonas arqueológicas y crear nueve centros de atención a vigilantes. Hasta aquí la sección de hoy, concluimos, fuimos muy breves debido al tiempo, pero para que se quede esto, que es uno de los proyectos más grandes que se ha hecho en la arqueología en nuestro país. ¿Es cuánto, señor presidente?